La mañana se cumplen dos años de las históricas y masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba contra la dictadura cubana. Y una familia de Miami Gardens está pidiendo por la liberación de su hijo condenado a 10 años de cárcel por participar en esas protestas estando de visita en Cuba. Vamos ahora con Harold Santana que habló con ellos. Harold. Así es Alejandra Fausto, buenas noches. Hablamos con esa familia que dos años después aún está reclamando la libertad de este joven. Y en vísperas de que se conmemore este segundo aniversario de las protestas el 11 de julio aquí en Hayalía, la intersección de la calle 29 del Oeste y la avenida 8 se conoce ahora como avenida Patria y Vida. Y eso ocurre precisamente en vísperas de este aniversario en el que también conversamos con esa familia. Miami Gardens, una familia clama por la libertad de uno de los suyos, Sadiel Sintra, de 25 años. Condenado a 10 años de cárcel por participar en las protestas el 11 de julio de 2021. Es un momento muy difícil para mí y para toda la familia de Sadiel, puesto que no está con nosotros porque está preso por una causa injusta. Sadiel Sintra, residente de Miami Gardens, se encontraba en Santiago de Cuba en julio de 2021. Había ido a reconocer la paternidad de su hija menor ante el registro civil cubano y lo sorprendieron las protestas en las calles principales de Santiago de Cuba. Se sintió motivado por todas las personas que estaban protestando y con un aliento de libertad y se sumó. La esposa de Sadiel tuvo que escapar de Cuba tras el acoso y múltiples amenazas de la seguridad del Estado. Él se ha perdido, vaya mayor parte, del crecimiento de la menor y también la niña mayor. Ella pregunta por su papá. Y ahora te quiero, te extraño y ahora yo, así que yo te mando un beso grande. El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, ahí lo tiene. En junio de 2022, Sadiel Sintra fue condenado a 10 años de cárcel. Como se prestó el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba con los fiscales que tuvieron al cargo de estos juicios. Y vi claramente las seis junto con los fiscales pidiendo año y confabulado. La embajada de Estados Unidos en La Habana llamó al régimen cubano a liberar a Sadiel, pero eso no ha sido suficiente. Es poco lo que se está haciendo por todos esos presos, más de mil presos políticos que hay en Cuba. Y hay negociaciones entre los ambos gobiernos y no se hace ningún tipo de presión. Néstor Sintra tiene hoy un mensaje para el régimen cubano. Si ellos están tratando de entrar en acuerdos con Luis Manuel Otero Alcántara, con Michael Sorbo, con José Daniel Ferrer, para que salgan del país y liberarlo, no tienen esa necesidad. Pueden entregarme a mi hijo, que él es residente de los Estados Unidos. No tienen que hacerle ningún trámite, simplemente entregarme lo que el pasaje se lo compro yo. Y en vísperas de este segundo aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, hemos conversado con familias de Santiago de Cuba, de Villaclar y de La Habana, y todas coinciden en que la seguridad del Estado le está haciendo presiones en estos días para que no salgan de la casa mañana y que tampoco hagan ningún tipo de actividad conmemorativa por estos disturbios que ocurrieron en Cuba hace dos años. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.